Yo le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición a mi madre querida. Yo le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón, madrecita querida, es nuestro amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que nuestro amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que nuestro amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Bravo!